Mitirus gallo provincialis, que dice loco, los mejillones se llaman así, parece un pokémon Vamos a seguir Ahora son alimentos que no necesitan frío a priori El primero son los huevos, ¿vale? Los huevos, que os decía antes porque pensaba que estaban en el frío Técnicamente, eso lo comentamos en el podcast y no voy a profundizar mucho en el que saldrá pronto No necesitan frío como tal ¿Por qué se meten en frío? Se recomienda meter en frío en casa Porque los cambios de temperatura bruscos le pueden venir muy mal para el tema de que se condense agua en la cáscara y se meta dentro la suciedad Entonces yo antes que meterlos al frío, que es donde van a estar, y volver a sacarlos para esto Ahí sí que he preferido mantenerlos fuera para una vez que los metan o volver a sacarlos Simplemente, bueno, unos huevos, que tampoco voy a hablar las cosas concretas de cada alimento Pero ahí esa particularidad sí que la tenemos que hacer Esto es uno de los productos extraes de Mercadona que se agotó súper pronto La crema esta de cacahuete Yo os confieso que la he probado y me gusta más Tampoco he probado mucho, he probado la de My Protein La crema de cacahuete está crunchy y estaba bastante buena Esta es como más líquida, más espesa Una crema de cacahuete que es un producto calórico, que no habría que abusar de él mucho Pero aún así se podría considerar saludable, ¿vale? Este, vamos a buscar los ingredientes, pero eso lo lleva cacahuete, ¿no? Cacahuete Arachis Hipogaea, que es el nombre científico, técnico, 100%, no se va a ver, pero ya lo digo yo Producto que podríamos definir como saludable, eso sí, no nos flipemos con él ¿Qué más he comprado? Venga Frutos secos, por seguir con el tema frutos secos Frutos secos al natural, ¿vale? Un cóctel que lleva avellanas y nueces Y también almendras, importante el tema de las nueces El Omega 3, es una fuente brutal Sobre todo si no consumimos mucho pescado Y anacardos que me gustan bastante Aquí os digo también, los de Lidl Ganan por encima, porque está la marca esta Alesto, que de hecho creo que es murciana O se produce en Murcia, que no por eso me gusta más Sino porque la variedad es mucho mejor Los envases también molan más No sé, el cierre que tienen y todo Y creo que hay una variedad mucho más amplia De cualquier tipo de mezcla de diferentes frutos secos Y está bastante guay Aún así los de Mercadona A nivel nutricional, chapo Vamos a seguir Con arroz Este arroz No sé si lo conocéis Arroz brillante, una marca bastante típica Arroz integral Yo soy bastante fan, como veis, de productos procesados Que sean los más saludables posible Y esto también te hace un apaño bastante bueno En un minuto en el microondas No tiene apenas pegas Arroz integral cocido 97% Que ya no haría falta leer más Acid de girasol, un poquito sal Y un emulgente que es la lecitina de girasol Prácticamente Un arroz que, bueno No hay por qué tomarlo integral siempre 100% Pero podemos decir, no O sea, se ve que el integral es un pelín más saludable Habría que ver matices Pero para la población general Suele ser más interesante Los cereales completos Que son los integrales Seguimos por aquí Seguimos con lo integral Creo que no me quedaba apenas pasta Ven, enriqueate, integral a ti Macarrones integrales Lo he dicho muchas veces Cuando probéis la pasta integral No vais a querer comer otra Si no estáis probando la pasta integral Ya no sabéis lo que os estáis perdiendo Porque os llena muchísimo más Y al principio cuesta un poco acostumbrarse al sabor Porque cuesta más masticarlo Pero es que cuando pruebas esto Prueba la pasta normal Y es que parece que estás masticando aire O sea, no hay punto de comparación Lo integral siempre mola más Y en ese caso de la pasta Mejor porque con menos cantidad Te quedas igual de saciado Vamos a pasar Esto está mal Esto es una cosa que no me gusta Que es la variedad De picos integrales Que tiene Mercadona No sé si me extraña Que Mercadona no tenga Unos picos 100% integrales Porque Lidl los tiene Carrefour los tiene Y es uno de los productos que yo más consumo Yo apenas tomo pan Siempre tomo Picos Que bueno, son picos Si pico, pastones Como se quieran llamar Y estos solo son 30% integrales Me parece lamentable Y muy raro El catálogo que tenía en el Lidl Al que he ido Insisto, no sé si es global O esto pasa solo en el que he ido El catálogo de productos De este tipo integrales Es muy malo Había también unas Tostas de estas Creo que solo hay un producto Que son las típicas Tostas de estas de canapés Al 100% integral Pero eso es que Aparte no está No es el tipo de producto Que a mí me gusta Por ejemplo La variedad muy poca 30% integral Me ha parecido Por lo menos está bien etiquetado Tiene harina de trigo Harina integral de trigo 28% Aquí pone 28% Y aquí en realidad 30% Pero bueno O sea Realmente De un 28 a un 30% Los porcentajes que ponen En el etiquetado Casi siempre son aproximados Y tampoco hay mucha diferencia Pero es curioso Es curioso cuando Los picos de Carrefour Y de Lidl Son al 100% integral O sea que Lo he comprado Para que lo vieran Más que nada Pero yo esto Si hubiera sido por mí No lo compro Porque todavía me quedan De los otros Me ha parecido un punto Bastante negativo Y en el que Mercadona sale perdiendo Vale Vamos a pasar ahora Por ejemplo Este tomate frito Que es Uno de los que Suelo llevar a consumir También es una marca De aquí de Murcia Aunque insisto Es puramente circunstancial Es de los mejores tomates fritos Porque lleva Poquita cantidad de azúcar Vale Y lleva Virgen extra Vale En Mercadona es verdad Que hay variedades de tomates Creo que era uno del casero O algo así Que creo que estaba muy cerca Muy parecido a este Pero la verdad Que siempre suelo comprar esta marca Porque es la que me La que me mola Y tal Tomate 138 gramos Para elaborar 100 gramos De tomate frito Aceite de oliva virgen extra 5,1 Azúcar y sal Ahora aquí claro Nos vamos al azúcar Y aquí pone 7,6 Y dices ¿Qué cojones? ¿Cómo lleva tanto azúcar esto? Aquí es otra vez El problema de Que no se diferencie El azúcar añadido Que pone la etiqueta Y el natural intrínseco Que lleva el propio tomate Entonces a lo mejor De aquí añadido Solo un gramo y medio Dos gramos Es complicado saberlo Y es uno de los problemas Que tiene actualmente El etiquetado En la Unión Europea Vale Aún así Para mí da el pase totalmente Esto con la pasta integral Con queso y con atún Pues es una comida Que no será la mejor del mundo Pero Es un clásico Que nunca falla Unas legumbres de bote Garbanzos Vale No tiene mucha historia Las legumbres de bote Es un apaño Vamos Una auténtica maravilla Y es verdad Que las A nivel de textura Sobre todo Yo por ejemplo Cuando mi madre me hace un guiso Con la Las legumbres Secas Que ha remojado La noche anterior O sus 12 horas Y tal Para eliminar impurezas Para que luego se cuezan Más fácilmente Se nota en el sabor O quizás en la textura Que están mejores Pero esta no tiene nada Que enviar Y para hacer un guiso Más rápido O yo por ejemplo Que sabéis mucho Si me seguís en redes Que hago esto con salmorejo Está tremendo brutal Entonces pues nada Unas legumbres de bote Chicos Tampoco tiene más historia Esto es una maravilla Más conservas Pimientos Del piquillo Enteros extra Pimientos del piquillo Sal y azúcar Llevan un pelín de azúcar ¿Vale? A mí los pimientos Estos me huele Absolutamente Lo que rimo Lo que rimo Es verdad que estas conservas Suelen llevar Casi todas azúcar Es difícil encontrar Las que no lo lleven Yo por ejemplo Ni siquiera me he fijado Pero voy a decir Que es algo que tiene pase O sea Yo por ejemplo Poner la balanza El comerte una Conserva de vegetal De este tipo Que si no te la tomas Probablemente te tomas Otra cosa más insana Es mejor tomarte esto Aunque lleve un poquitito de azúcar Obviamente En este caso La versión Fresca O si cruda De la hortaliza Podría ser lo más interesante Pero son recursos Insisto Que a mí me hacen la vida Y yo que soy bastante gandul Para cocinar Una vez más Si me seguís por Instagram Lo sabéis A mí esto me da la vida Entonces esto nunca puede faltar En una compra tan grande Luego soy el típico Que a lo mejor No lo compra en una semana Y hasta dentro de un mes No lo vuelve a comer Pero bueno Como os decía Para mí esto no puede faltar Son recursos vegetales Consuelas vegetales Increíbles Como también esta Que son unas patatas En tarro Que esto ya tú lo ves Y dices Tío ¿De qué vas? O sea Esto no Esto no puede ser O sea Patatas en tarro Tío Pelar patatas Es un rollo Bueno si nos metemos En la parte nutricional Es patata entera Agua, sal Y antioxidante Esto es como si llamara Como si tú pelas las patatas Le echas agua, sal Y un chorro de limón Y lo echas O sea No tiene ni aditivos Tiene el antioxidante El ácido ascórbico Que es un aditivo también Pero es como vitamina O sea Es un chorro de limón Es un recurso Que es bastante Un recurso de gandules Como yo lo digo Un recurso que para hacer un guiso No te puedes esperar las patatas Y tal Pues lo tienes ya aquí De lujo De hecho Incluso para echarlas al microondas También pueden estar muy bien Una patata cocida Esto está ya cocido Y es De echas aceite y sal Y para adelante ¿Vale? En fin Chavales Y chavalas Esto es otra locura Esto lo habéis probado Aceitunas chupadedos Que la verdad Que el propio nombre que tienen A nivel seguridad alimentaria No inspira mucha confianza Esto de chuparse los dedos Cuidado con la intoxicación alimentaria Chicos Sobre todo en tiempos de COVID En este caso No son alimentarias Estas olivas Son un auténtico abuso O sea Esto está buenísimo ¿Vale? Como Aceitunas Llevan aceitunas Agua, sal Pimientos rojos Que da un poquito de eso Ajos Vinagre de vino Orégano Albahaca con vino Aroma de ajo O sea lleva ajo Y luego aroma de ajo Aroma de orégano Y ya está O sea Son unas aceitunas aliñadas ¿Vale? En el contexto de una dieta En la que esto es un picoteo O sea Las aceitunas en general Puede ser un picoteo Más o menos saludable Es un vegetal graso Es el que cuando se hace El aceite Aceite de oliva Que también es saludable Si te comes el bote entero Pues obviamente no Pero para tomar unas pocas Se puede considerar un snack Más o menos saludable Mucho mejor que unas patatas fritas El problema es que nos gusta Patatas fritas con aceitunas A todos Y unos quinticos En la barra de la facultad También Atún claro al natural Aquí hay que decir Sin mirar números Que creo que las de Mercadona Son los más baratos ¿Vale? Y no sé si por el diseño Que es amarillo Sefi food Pero a mí me mola bastante Y las latas Son como muy clásicas ¿No? Yo creo que todos hemos consumido Quizá más el de girasol Pero todos los atunes Estos en latas Son como muy míticos Las latas de Mercadona Y es que solo por eso Ya parece que le tienes cariño Cuando pruebas este Sabes de verdad Lo que sabe el atún Cuando estás probando El que lleva aceite de oliva O aceite de girasol No sabe Sabe muy bueno Diferente Pero no es atún Entonces bueno Una conserva vegetal Que no puede faltar En cualquier casa creo yo Seguimos con Mejillones en escabeche Yo los típicos que compro De hecho mejillones Es como una cosa también Que vale algún dinerillo Pero bueno Los mejillones son una cosa Que yo no suelo comprar mucho Me gustan Y ya sabéis que son típicos En escabeche En el de aceite de girasol Este lleva aceite de oliva Que lo he comprado Porque me ha llamado la atención Se puede considerar Un pelín más saludable Aunque realmente No habrá muchas diferencias Y me gusta Me interesa saber Cómo saben Sabrán más potentes Todo lo que lleva aceite de oliva Siempre es más potente Y lleva los mejillones Que son Mitirus Galloprovincialis Que dice loco Los mejillones se llaman así Parece un Pokémon Seguimos Conservas Tipo Pescadito y tal Sardinas En aceite de oliva Ojo Este yo tuve una racha fuerte Hace un año y pico De comprar mucho en Mercadona Y me molaban bastante Por lo mismo que el atún Por tener una alternativa Diferente De fuente de Omega 3 Pescado y tal Que es bastante saludable Y esto lleva solo sardinas Aceite de oliva y sal Y como veis Pues de dos en dos Leche sin lactosa Bueno La leche sin lactosa Es porque yo Tengo una pequeña intolerancia A la lactosa De hecho cuando me paso Comiendo queso Pues os podéis imaginar Peos Problemas gastrointestinales Y demás Si yo tomo leche normal Fatal Tengo una ligera intolerancia Siempre la leche es más problemática Porque tiene un contenido Mayor en lactosa Cuando los derivados lácteos Van siendo más fermentados Como esa lactosa Es lo que usan las bacterias Para digerir Y transformarlo Son azúcares Que transforman al final En otros compuestos Podríamos decir Tanto el queso Como el yogur y tal Pues cuanto más Fermentado Más fermentación Menos lactosa Por eso en general Suele ser Leche lo que peor sienta Luego está el queso Dependiendo del tipo de queso Y de la maduración que tenga Si son quesos más maduros Más Y luego el yogur También está medio camino Suele sentar bien A la mayoría de intolerantes A mí el yogur No me da ningún problema Y el queso Si me paso Sí Y depende del tipo de queso Leche es y la tosa ¿Vale? Venga Este pan Esto pesa muchísimo ¿Por qué pesa esto tanto? Esto lo he cogido Sincero Porque el color Me ha hecho gracia Y me ha molado Porque parece un bizcocho de chocolate Y no lo es Parece un pan Tiene mezcla de cereales Lo cual no significa tampoco Que sea más saludable Lo importante Si es integrado Pero es un 82% integral Lo cual Bueno Pues es un buen etiquetado Lo cual es que me ha hecho gracia Porque pesa mucho Y por el color y tal En general Un producto Que puede estar bien Luego tenemos Bueno Vamos con estos chicles Estos chicles molan bastante Porque llevan xilitol ¿Vale? Hay uno de mercadón azul Que no sé si lo habéis probado Bueno Bote o la bolsita Que son estos que son De menta muy fuerte Que tú te tomas uno de esos Y prácticamente Pareces un dragón Echas un aliento Que hace Y se congela la pantalla O sea no sabéis probar esos chicles Ahí cual es lo tío Yo llevo mucho tiempo pensando Porque yo soy de Leer una vez el etiquetado Ya veo más o menos lo que yo Y tampoco lo vuelvo a revisar Yo hasta hace uno mucho Estaba convencido Que esos chicles Que son los típicos sin azúcar Que llevan edulcorantes Que no llevan calorías O si llevan son muy poquitas Y que Podríamos decir que son mejores Que unos chicles normales Yo creo que casi todos los chicles Hoy en día Son sin azúcar Llevan Polialcohles Que es un tipo de edulcorante Que también tiene la particularidad De que si te pasas mucho Tienen problemas gastrointestinales De que te cagas encima Hablando directamente claro Por eso siempre En todos estos productos Hay una advertencia Por ley Que pone que puede No lo sé No lo encuentro ahora mismo Pero bueno Un consumo prolongado Puede provocar un efecto laxante Eso lo ponen casi todos Los que llaman polialcohles Polialcohles son Pues el xilitol Maltitol Que también es muy típico De productos light Y todas estas movidas Y estos en concreto Yo pensaba que los otros Llevan xilitol Porque el xilitol Dentro de los polialcohles A pesar de esa problemática Tiene un plus de calidad Que es que Hay estudios Y hay evidencia De que son buenos para los dientes De que previenen la caries Entonces dentro de los chicles Si llevan xilitol Guay Esos no llevan Pero estos si que llevan Y estos A lo mejor están mucho tiempo Pero como no ven mucho a Mercadona Estos llevan xilitol Y son los que yo tomo ahora Entonces si tomáis xilitol Os recomiendo que probéis estos Porque incluso podemos decir Que tienen un plus saludable Para salud bucodental ¿Vale? Yo ahora siempre Aunque no voy a Mercadona Siempre le digo a mi madre A algún familiar Oye cuando vayas Comprame uno de estos Porque están bastante bien Y eso si que llevan xilitol La parte cereales Podríamos decir De Mercadona Pues esto es de lo Más destacable No porque ponga bajo en azúcares Sino porque son copos Integrales de avena A 72,4% Lleva aceite de girasol Lleva semillas 7,7% Frutos secos Y en general Para ser el tipo de muesli Que es que muchos Suelen llevar una burrada De azúcar Este está bastante bien No recuerdo si por legislación Es menos de 5 gramos O algo así Este tiene como azúcares Añados 4,7% Aparte tiene el claim Aquí detrás De bajo en sal Por ejemplo Y alto en fibra Todos estos claims Son declaraciones saludables Que están por legislación También fijadas En base a unos límites Igual que el bajo en azúcares A la margen de esos claims Que a veces sabemos Que pueden ser engañosos Pero en este caso Están bien puestos Es un producto Guay Que está bien No como el que viene Ahora después Porque este Al igual que estaba Las patatas Sabraba que ese bueno Es así un poco El postureo de Bueno están buenas Me las tomaba de adolescente Y tal Que es verdad Que están buenas Pero esto ya Esto Es el demonio En la tierra O sea Este producto Debe estar prohibido Esto Esto es Está demasiado bueno Y es Basura auténtica O sea Esto es puro azúcar De hecho lleva 24 gramos de azúcar Por 100 gramos Cereales 55% Es que el listado De sin terminar No le falta ni hielo Lleva azúcar Para parar un tren Yo no incito a su consumo No incito a su consumo De hecho esto Yo lo compro una vez Cada El problema es que Está demasiado bueno Pero esto debería ser ilegal Yo esto si pudiera Lo retiraba del mercado Porque está demasiado bueno Y no es realmente Es una basura O sea Es uno de los pecados Del día Podríamos decir Chocolate Tiene un 85% Es de marca de Hacendado De Mercadona Podríamos decir Que a partir del 85% Esto es un poco más sano Aún así Es una cosa Que sigue llevando azúcar Hay gente que se flipa mucho Con el chocolate Con alto porcentaje en cacao Y he comprado Tres tabletas Lleva un montón Sin tomar chocolate Yo suelo hacer mucho de postre Un yogur natural Que hay todos esos naturales Con fruta Perdón Con fruta no Bueno sí Con fruta Con un plátano A lo mejor O una pera Y un par de onzas de esto Y eso es un postre Que te vuelve loco Y así le echas un poco de canela Ya te vuelves loquísimo Y ya nos queda una cosa Que yo creo que esto puede estar guay Está fuera de plano Me encanta Pues he comprado esto Que es Carne de cangrejo al natural Capturado en Rusia Lo acabo de ver Ojo Que esto lo ha capturado Putin Con sus propias manos Montado en el oso ese Que sale por ahí Y es Shakta Seafood 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 es Marisco Productos del mar Y todo esto Pues esto lleva Carne de cangrejo Lo cual me hace mucha gracia Porque voy a leer el etiquetado Pone Carne de cangrejo Crustáceo 100% Y luego pone Agua Sal Conservador Conservante Potenciador del sabor Estabilizante Vamos a ver Si es 100% de cangrejo No puede llevar más cosas Las matemáticas 5,50 esto Y no sabéis calcular Hacer una suma O una recta Será un 99,999 Pero no me pongo un 100% Que no soy tonto Me estás tratando por tonto 5,50 Chatzka Pues esto A lo mejor yo le he dado Demasiada importancia Pero me ha parecido curioso Que estuviera en Mercadona Y no lo he probado Seguramente tampoco El sabor sea una locura Pero si queréis Lo podemos probar en algún directo Esto es el último Ya no queda nada más Bueno Voy a enseñar la cuenta ahora Ahí está 123,85 euros ¡Suscríbete al canal!